¿Cuáles son los cambios de la presidencia? ¿Cuánto anda en el aire? Ellos hablan pues que tenían una mesa directiva y que de ahí se pagaban, pero pues se acabaron el dinero y ya la gente ahorita que va a sembrar pues viene a checar la caja de ahorros. Y como él dice que no depende del municipio, pero en el municipio le prestaban oficinas y todo, hasta ahorita no ha querido dar informe. Y bueno, pues no sé, la comisión en qué quedó encabezada por el regidor del campo, pregúntenle por ahí a ver en qué quedó, cuándo aclararon, en qué quedaron 700 y pico miles de pesos que tenía la caja de ahorros. ¿Y formas parte de la caja de ahorros? No, no, no. No me gustó. En principio, cuando se comenzó la caja de ahorros que se puso el primer presidente, no me gustó mucho y nunca participé en ella. Pero bueno, ha venido gente a preguntarnos de que yo estaba y varias veces se les pidió información a los señores y decían que no dependen, que dependían del estado, pero el municipio les otorgaba por ahí una oficina. Entonces, si era el estado, pues cómo les iba a otorgar el municipio. Y a la vez nunca han querido dar informe desde que estaba el señor Manuel Aguirre, hoy, otra vez el nuevo presidente. Y bueno, cuando lo miren por ahí, pregúntenle qué quedó. ¿Esto más que para el beneficio de ustedes fue todo lo contrario? Sí, pues ese era un dinero que habían prestado y la gente lo pagó. Y hay gente que pagó y ha ido a prestar, pero pues ya no tienen dinero, se lo acabaron. Entonces volvieron a nombrar caja de ahorros otra vez, pues no sé, porque no sé, lo acaban de nombrar presidente, pero pues no sé si es para que cobre el dinero. Pero al parecer él está involucrado por ahí en el préstamo más grande o él sabe a quién se lo prestaron. Pues este dinero... Ese era un dinero federal. Era un préstamo que había... No, fíjese que no sé. Era un préstamo que le decían al crédito a la palabra, se recuperó ese dinero, pusieron la caja... Ese ahorro supuestamente ellos, pero pues también terminó donde se la acabaron también. Gracias. 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 Gracias.